Puseo gatos, es como... Y de cuentas les gusta a grandes gatos nada más Y yo las digo Buenos días chicos, ¿cómo están? Ya estamos a 29 de marzo Son casi las 11 y media Como les dije, ayer me sentía como súper desanimada Que ya la cuarentena me estaba pegando Hoy me desperté, me bañé enseguida, me cambié Me puse mi ropa de hacer ejercicio Me voy a poner a arreglar un poco la sala Un poco el cuarto como para despabilarme Porque si no me voy a volver loca Así que ya venimos Creo que es hora de recoger todo este desastre Todo está limpiecito como un sol Hablemos de gente necia, xenofóbica, estúpida Comentarios como este Si quieren le hacen screenshot para que lo puedan leer Porque qué flojera leérselos Este tipo de mensajes me llega más seguido de lo que pueden pensar Y realmente me vale tres apagos Hay mucha gente que habla de bajo Hay mucha gente que habla bajo la ignorancia de que Los venezolanos le quitamos trabajo a los ecuatorianos Y sinceramente yo no entiendo este tipo de comentarios Que vienen a decir este tipo de cosas Cuando hay una gran cantidad de ecuatorianos que viven fuera del París Muchos viven en Nueva York, en Estados Unidos en general En España, en Italia, en muchos lados Hasta el mismo Venezuela vivieron muchísimos Y alguna muestra un botón Producción, vivieron muchos años en Venezuela y es ecuatoriano Entonces son palabras necias De gente que no ha viajado, que no conoce Entonces, meh Bloquealo y ya amiga Y ojo, yo no estoy apoyando a todos los venezolanos Porque hay gente que viene a países En general, no solo Ecuador A joder, a chavaina Que no vienen legalmente Yo siempre estaba legalmente aquí Y ya que por lo visto llevamos tres días seguidos hablando de xenofobia Quiero que me dejen acá abajo en los comentarios Personas ecuatorianas en general que estén fuera del país Que opinan sobre este tipo de cosas Porque ustedes también sufren de xenofobia Porque están fuera de sus países Este es un mal Que como Esperemos Lo erradiquemos pronto ¡Oh! Dije la palabra Voldemort Lo siento Rayos La tendré que censurar Y siéndole totalmente sincera A los haters que pueden haber en internet Brother La gente no te para ola Te bloquea Y ya Y tú perdiste tu tiempo Redactando y lanzando tu veneno Estás perdiendo tu tiempo Mi amor Ponte a hacer ejercicio Ponte a hacer Aprender un idioma nuevo Algo productivo ¿Ya? Y así como tan sencillo de bloquear Y ya este brother No podrá joder más Entre otras cosas random Tengo demasiadas ganas de tener un gato O sea es como que Quiero un gato Quiero un gato Quiero un gato Para la gente que no sepa Yo en Venezuela tenía dos gatitos Uno se llamaba Thor Y el otro se llamaba Salem Eran dos gatitos adoptados Y bueno pues ellos ya Están con otros dueños en Venezuela No voy a entrar en esos temas Es demasiado complicado Explicar todo ese peor Yo sé que Que es un dilema muy grande Y mucha gente que no le gustan los gatos Que son más de perros Y todo lo que tú quieras Hay gente de perros Hay gente de gatos Yo soy gente de gatos Porque Me encantan los perritos Claro que sí Pero los perritos son como más pendejos Y son como más dependientes Y huelen como rano O sea siempre huelen a perro Entonces Me gustan mucho los gatos Porque los gatos son como muy independientes Tienen un carácter muy marcado Y pueden ser extremadamente cariñosos Porque mis gatos eran un momento Donde yo me los tenía que quitar de encima Como que brother Necesito mi espacio Y son muy independientes Son muy curiosos Son muy graciosos Y son muy higiénicos La gente dice Ay no que los gatos huelen feo A ver mi vida Eso depende mucho del humano Primero lo tienes que esterilizar Para que no se te esté meando Por todos lados Y marque territorio Y segundo Si obviamente Mi vida Tienes una caja de arena La cual no le limpias Todos los días Pues va a oler a mierda Es como que si cagaras En la poceta O en el inodoro Como ustedes le llamen Y no le bajes a la cadena Una semana Esa mierda va a apestar O sea Así tal cual Con la mierda de los gatos O sea yo me fui por otro punto Pero en fin Yo controlo mi ansiedad De animales con mis amigos Tengo unos amigos Que tienen dos gatos Y tienen un perrito Entonces yo de vez en cuando Los visito una vez a la semana Obviamente voy por mis amigos Claro que sí Pero juego con sus gatos Y como que me relaja La ansiedad De tener animales Es como que Ay sí que lindos los gatos Es como que El punto es que yo siento Que cuando sea mayor Seré la vieja de los gatos Porque ya O sea yo sigo a gente En Instagram Solo por sus gatos O sea me vale Tres atados Su contenido Y su cara O sea Todas sus historias No me importa No me importa No me importa Mostro al gato Ay que bonito el gato Y buceo gatos Buceo gatos Es como Y hay cuentas De Instagram De gatos nada más Y yo la sigo Porque amo ver Cosas de gatos Y me la paso Mis stickers De Whatsapp Son solo de gatos Y me la paso Publicando memes De Karen Y de cosas de gatos Así Un millón Millón Tengo demasiadas ganas De tener un gato Pero sé que no es el momento Por muchas circunstancias Primero la cuarentena Pues no puedo Segundo Es un problema El tema de permisos Para tener un gato En un apartamento Imagínense Si no quieren a los venezolanos Menos quieren a los gatos A las mascotas en general Así que Los primeros requisitos No venezolanos No gatos No niños No gente Puta madre Y Yo amo los gatos Son demasiado bellos Pero sus hijos De su puta madre Joden los muebles Y estos muebles Me han costado mucha plata A mí Como para dañarlos Entonces eso es una cosa Que también me echa para atrás ¿Sabes qué necesito? Que en Guayaquil Se haga Un café De gatos Por favor Como en Japón Como en Asia Yo necesito ir A no tomarme un café Porque me va a dar de re E ir a jugar con gatos Y ya eso era todo Lo que tenía que decir Básicamente quiero un gato Y quiero de esos gatos Que son así esponjosos Peluditos Así como mi torquera Así toda esponjosa Que me va a llenar La casa de pelos Y eso Aquí vuelve el burro El tren Con rabo entre las patas Va a ser mi segunda Mi segundo intento Por hacer ejercicio Así que Con la misma ropa Pero Está limpia Solo que ya no tengo más O sea no tengo casi ropa de ejercicio Porque obviamente no hago Pero Decidí hacerle caso A uno de ustedes Que me dejó un comentario El día que hice la rutina De gym virtual De Patri Jordán Que me dijeron Que hiciera Las rutinas mejor De Fausto Fausto Yo lo conocí a él Por medio de Masterchef Celebrity 2019 Si la del año pasado Que es el mejor Masterchef Que ustedes van a poder ver En la vida Aprovechando Si no tienen nada que hacer No tienen nada que ver Búsquenlo en Youtube El Masterchef de Colombia Pero el Celebrity Es demasiado bueno Y gracioso O sea yo me mato De la risa Aparte que le ponen A hacer cosas Súper difíciles Más que lo que le pusieron A hacer acá en Ecuador Es súper bueno Así que bueno Puse una rutina Que decía principiantes Pero veo que dura 35 minutos Y el de Patri Jordán Duraba 15 minutos Y yo duré 5 Y ya me estaba muriendo Entonces bueno Vamos a ver Cuál va a ser mi récord Con este brother Ok Ahora sí Por favor Fausto No me desampares Por favor Fausto Espero que sí Sea de principiantes Esta huevaja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Usamos los brazos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Golpeo Uno Dos Mi madre Por mi madre Siete Seis Siete Ocho Nueve Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Quiero Ahora Abo un poquito Los Pocos Dos Subacos Eso es Dos Vamos Una Dos Va Mirá tu brazo Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Sostenco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cinco minutos de rutina Esta vez no son las piernas Ahora son los brazos Que se me desmayaron Pero si está más sencillo Solo que necesito agua Y oxígeno un pelo Creo que Fausto probablemente pueda hacer una canción que diga Una Dos Tres Cuatro Diez Diez más Para la gente que piensa que esto es joder Era mía No sé si bien pero Ahí están mis gotas de sudor Como pueden ver Ya me bañé hace rato Lo bueno que veo de hacer ejercicio es que De pana después quedas como tan mamada Como que te sientes relajada Así toda Toda huevoneada Así como que Eso me gusta La sensación de Hasta aquí llegué yo Pero Me quiero poner a trabajar Pero en serio estoy muy Muy Agüevada Y estoy así toda Relax Pero Tengo que ponerme a trabajar Y quiero aprovechar que El último matrimonio que tuvimos Que fue el Seis de marzo Ya me pasó las fotos que quieren elegir Para yo editar Entonces No creo que las edite ahorita Pero lo que quiero hacer Es más bien Seleccionarlas Separarlas Y ver más o menos Cuál fue su selección Para mañana Ponerme a editar esas fotos Y bueno chicos Este ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete En este botón No se te quise suscribirse Acuérdate que estoy subiendo videos Todos los días A las 12 del mediodía Hora Ecuador En este vlog de la cuarentena Si tenés por ahí un amigo vago Que no sabe qué hacer No sabe qué ver Ya en YouTube Pásale este canal Para que se divierta junto a nosotros Y si todavía no me sigues En mis redes sociales Como lo es Instagram Y TikTok Sígueme Porque por ahí Subo siempre Huevadas que no subo por aquí Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye